La comparecencia de hoy se trata de dar nuestra visión sobre el presupuesto que se va a presentar mañana en el Pleno Extraordinario, mañana 18 de febrero, por fin, que va el presupuesto para este año 2016. En primer lugar, vamos a hacer una aclaración, un poquito de historia y una pequeña aclaración con respecto a este presupuesto. Este presupuesto no es solo el presupuesto del Partido Socialista, se ha estado hablando por otros grupos políticos y determinados medios de comunicación, como es la propuesta del Partido Socialista, al igual que los presupuestos del año 2012, 2014 y 2015, en el 2013, si recordáis, se prorrogaba el presupuesto, este es un presupuesto conjunto. 2012-2014 fue conjunto entre PSOE e Izquierda Unida y el 2015, si se recordará, fue un presupuesto aprobado por los tres grupos políticos que había entonces en la corporación, Partido Socialista, Partido Popular e Izquierda Unida. En este caso también entendemos que este presupuesto es nuestro, es también de Izquierda Unida. Luego diremos algo más sobre esto. Pero decir que, efectivamente, fruto de una negociación, en algunas partidas y fruto de una negociación con respecto a algunos compromisos que el Partido Socialista, valga la redundancia, se compromete a acometer durante este ejercicio y los próximos, pues nace un acuerdo de presupuesto para el año 2016 y que, tal y como, bueno, ya se ha visto en la Comisión, ya se ha visto en la Comisión de Economía, así de esta mañana, Economía y Hacienda, donde distintos grupos han dado su parecer. Bien, este es un presupuesto que entendemos que es equilibrado, que es un presupuesto de punto de vista del equilibrio financiero, incluso mejor que el de los ejercicios anteriores, donde se va refinando por parte técnica como política las partidas y donde se ajustan los ingresos en la medida de lo posible, de lo máximo posible para que sea un presupuesto equilibrado y donde los ingresos y gastos que deben estar en cualquier presupuesto equilibrado en este caso aparecen como más ajustados de lo que posiblemente podían haber estado en ejercicios anteriores. Aún así, y esa es la razón por la que nosotros apostamos por negociar este presupuesto y por la que vamos a poner el presupuesto, que como digo es también nuestro, es un presupuesto donde los servicios se mantienen perfectamente garantizados para Linares y donde hay un gasto social importante en las distintas partidas. Para empezar, yo voy a hablar primero de dos partidas fundamentales y luego voy a hablar de algunos aspectos generales y de los compromisos que el Partido Socialista va a asumir. El plan de empleo, que fue una propuesta ya de Izquierda Unida del año 2012, el plan de empleo municipal que ha ido subiendo sus partidas en los distintos presupuestos, va a subir en otros 50.000 euros. Decir también, en honor a la verdad y por ser justo, que también está propuesta una propuesta del grupo CILUS. Nosotros le hicimos la propuesta y CILUS la hizo por su cuenta, pero es una propuesta que ambos grupos hemos estado de acuerdo y que el Partido Socialista ha asumido, con lo cual son 50.000 euros más para este plan de empleo. Y también una subida en total de 15.000 euros para políticas de igualdad. 10.000 euros para el plan de igualdad y 5.000 euros, perdón, para el plan de lucha contra la violencia de género. Es decir, son partidas que son políticas donde Izquierda Unida siempre se ha implicado tanto en el empleo como en la igualdad, que tienen una subida con respecto a esta negociación. ¿Qué compromisos importantes hemos negociado con el Partido Socialista? Bien, hay una serie de compromisos, como por ejemplo, que se refiere a las infraestructuras, a las obras que se van a hacer en este ejercicio, en la ejercicio anterior, bien sea por el plan de obras, bien por las decisiones que se adopten o que se adoptaban por parte de la concejalía oportuna, que las obras sean, en la comisión de obras, decididas, discutidas y, finalmente, decididas, como decía, por los grupos políticos. Pero los grupos políticos han sus propuestas que no sean una mera decisión del concejal, teniendo en cuenta la pluralidad que hay en este ayuntamiento, creemos que es justo que por fin se haga de esa manera. Que la otra manera, pues una manera que, bueno, que es legal, pero que entendemos que lo democrático y que lo que realmente procede en un ayuntamiento como este es que las obras se acometan de esa manera, es decir, a través de las propuestas de los grupos y que, entre todos, veamos cuáles son las necesidades prioritares que tienen las distintas zonas de la ciudad a la hora de acometer este tipo de obras. Otro compromiso que es el arreglo de la entrada por la carretera de Jabalquinto y salida a la nueva autovía, de manera que sea decente esta entrada, que es también un compromiso, además el propio alcalde se comprometió a que eso se iba a acometer en breve. También la realización de previo informe, pero que entendemos que debe ser favorable, previo informe, para que se construya una pasarela en el cinturón sur, a la altura de la universidad y frente a la altura de lo que es el pabellón de la universidad y la universidad para atravesar la carretera de esa manera, sin peligro, un tipo de peligro para los peatones. Volver a adoptar de contenido una campaña como la de la campaña Linares Ciudad Universitaria, cuya partida se mantiene, esos 35.000 euros que han estado desde el año 2012, que fue una propuesta también de Izquierda Unida, pero que durante el último año, cuando menos, no se le ha dado el contenido que merecía y que ahora teniendo ya el campo, que el ayuntamiento se implique y que esa partida se invierta realmente en dar a conocer a Linares como ciudad universitaria y que esa campaña se le llene de contenido a partir de la comisión de educación o de las distintas comisiones pertinentes que sea necesaria. También hay un compromiso con respecto al mantenimiento del parque de Cantarrana. Saben que el parque de Cantarrana se mantiene a través de una concesión privada y puesto que ese contrato termina a lo largo de este año, a mediados de año, que se recupere ese servicio de parte del ayuntamiento y que los trabajadores también pasen a ser parte del ayuntamiento y que mejoren sus condiciones. Es un compromiso también que se ha adquirido porque es un parque importante, emblemático, y que también forma parte de lo que es la política de Izquierda Unida de recuperación de servicios públicos. No tenemos capacidad en este curso para recuperar otros servicios grandes porque ha dado parte por acuerdo del resto de grupos políticos, como mínimo del Partido Socialista y del Partido Popular, pero por lo menos podemos ir trabajando en ese sentido. Y muy importante, y en esto también estamos de acuerdo con CILUR, que también ha hecho propuestas al respecto, y también, si recordáis, cuando hablábamos de Líneas Rojas en noviembre, de cara al presupuesto, que era la cuestión de las vacantes municipales, las vacantes en cuanto a los funcionarios y el empleo público directo que puede crear el ayuntamiento. La Ley General del Presupuesto del Estado de 2016 prevé que para los departamentos prioritarios o principales, como el caso de policía y bomberos, en la tasa de reposición se pueda realizar un 100% y prevé un 50% para otras áreas u otros departamentos. En este sentido, que se vayan cubriendo esas plazas porque realmente es necesario, porque realmente el ayuntamiento de Líneas hay que decir que no es un ayuntamiento sobredimensional, lo que se refiere a personal, y que más bien empieza a ser deficitario con las distintas jubilaciones que está habiendo y que es necesario no solo en policía y bomberos, que es fundamental, entre otras cosas por el envejecimiento de la plantilla, la segunda actividad que se prevé en breve de varios miembros de estos cuerpos, sino también en servicios públicos y en otros departamentos es necesario que se vayan reponiendo esas plazas y que se vaya creando empleo público dentro de la oposición libre, es decir, que son plazas que se hagan a la calle. También decimos, la verdad que CILUS también ha puesto esa propuesta sobre la mesa, igual que hizo Izquierda Unida, y que, bueno, entendemos que es una propuesta fundamental y un compromiso que está dispuesto a cometer el Departamento de Recursos Humanos y el Concejal de Hacienda en particular. Bien, estos serían los compromisos, es decir, también, por los cuales nosotros hemos negociado este presupuesto. Es decir, también, porque hay algo que a nosotros nos parece interesante y un dato que hay que dar. Intentemos que hay que dar, porque muchas veces, no se trata aquí, como ya decía, de, bueno, vamos a darle el apoyo al Partido Socialista. No. CILUS está comprometida con este presupuesto y se compromete también ante el Ayuntamiento y ante la ciudadanía en general a vigilar que estos compromisos se cumplan y a vigilar que el presupuesto se ejecute en la medida que haya que hacerlo y que ejerceremos un control exhaustivo de que las partidas se gasten con lo que se tienen que gastar y que efectivamente se va a hacer este presupuesto social va a ser real. Dar el siguiente dato. Porque cuando hablamos del Ayuntamiento todos sabemos que tiene una limitación importante para lo que es la creación de empleo o para lo que es dar empleo, independientemente de las plazas que se saquen o de los funcionarios o trabajadores laborales que haya. Pero este Ayuntamiento tiene varios planes de empleo. No solo el plan de empleo municipal sino que hay planes de empleo que provienen de otras Administraciones tanto de la Junta de Andalucía como de la Diputación y que son co-financiados. Esto quiere decir, y es el dato que quería dar, que el Ayuntamiento está invirtiendo directamente de los impuestos que recogió directamente de los linares. Se está invirtiendo prácticamente un millón doscientos mil euros en empleo. Puesto que está co-financiando esos planes de empleo tanto el que es propio del Ayuntamiento que fue propuesta de Izquierda Unida como los que provienen de las distintas Administraciones. Es decir, esos son detalles, cuestiones importantes por las cuales una organización como Izquierda Unida puede aprobar un presupuesto como este. Porque realmente es un presupuesto social. Hay otras partidas que se van a aprobar en el presupuesto que son también, por ejemplo, la propuesta que hay de ochenta mil euros para ayuda a emergencia de la vivienda. Hay una propuesta también de alquiler social para situaciones de emergencia. Es decir, estamos hablando de un presupuesto que entendemos que dentro de las posibilidades que tiene un ayuntamiento como el de Linares es un presupuesto con gasto social importante. Por supuesto, también se aumenta la partida del patronato del bienestar social y las distintas partidas dentro de lo que es el presupuesto propio de este organismo autónomo para las políticas sociales que se hacen en el Ayuntamiento de Linares. Bien, hay una... Ayer salía el Partido Popular haciendo una serie de propuestas a las que nosotros también queremos contestar porque aparece una serie de propuestas que tienen una cierta vistosidad a la hora de plantearles, a la hora del planteamiento, pero que entendemos que son propuestas irreales. y reales en cuanto no es posible la financiación de las mismas. No vamos a entrar en la bondad de si estaría bien hacer unas cosas o no estaría a veces. El Partido Popular hace una serie de enmiendas, 20, aunque he dado dos por debajo de aquellas 22 legendarias enmiendas de Antonio Martínez en el 2012, y acá en el pleno es decir, más de cinco horas que recordarán los... esperemos que de mañana sea más corto. Y presentan 20 enmiendas que, como digo, bueno, algunas son a la base de ejecución, que quizás algunos podrían asumirse, pero lo que se refiere a partidas concretas y a gastos con respecto a ingresos, entendemos que son irreales. El Partido Popular plantea que se le quite un 5% al capítulo 2, que es el capítulo con el cual se financian los servicios municipales, sin dar mayor detalle. Porque como no se ejecutó en el 2014, todavía no tenemos la liquidación del 2015, por cierto, que hay el compromiso de que se presentará en marzo, como establece la ley, pero bueno, ¿de dónde quitamos? Quitamos de la basura, quitamos de la limpieza diaria, quitamos del transporte público, ¿de dónde quitar? Entonces, hay un intento de financiación irreal de esas propuestas que hace el Partido Popular, donde además quita un 5% a las distintas partidas y luego se lo pretende dar a través de enmiendas a algunas de las partidas, como son actividades de igualdad o partidas de igualdad o de otro tipo, cuando previamente le quita el 5% para luego darse, sin especificar de dónde se quitan esas partidas. Por lo tanto, nos parece irreal, presenta otra serie, una propuesta de financiación de un presunto plan, no plan industrial, porque el Ayuntamiento no puede hacer un plan industrial por sí solo, pero previendo, que veremos a ver lo que sucede, aunque esa es una petición del Ayuntamiento, previendo que el Parque Empresario de Santana alguna vez se ha gestionado por el Ayuntamiento, que se haga un plan industrial y compromete casi 5 millones de euros por lo que nos debe la Patrica, dicen, de la Junta de Andalucía, es decir, bueno, un dinero que realmente no dispone el Ayuntamiento y que ya pretende comprometer hasta cuatro presupuestos próximos. Dice que, bueno, de quitar locomoción, dietas, que ya se han quitado casi 40.000 euros en protocolo, dietas, publicaciones, etcétera, que ya que prácticamente no se puede quitar más y luego habla de que hay menos inversiones y hablan, por ejemplo, lo comentábamos antes, habla de la cuestión de las instalaciones deportivas, etcétera. No es cierto que vaya a haber menos inversiones, aunque el presupuesto diga unas cantidades menores a las que aparecen en el 2015, sino que los remanentes se acabarán, los remanentes que ha habido en inversiones del año 2015 se incorporarán a este presupuesto. Entonces, cuando hablamos de inversiones hablamos también de infraestructuras deportivas, porque hoy también se hablaba en la comisión de la pista de Mariano La Paz y que, bueno, pues se sabe que hay un compromiso de que, mientras se pueda, cuando se pueda acometer la creación o la construcción de una pista de verdad de 400, mientras tanto, pues que había un compromiso de remodelar remodelar la que hay. Por decir un pequeño detalle. Pero, en fin, entendemos que es un presupuesto equilibrado, entendemos que es un presupuesto nuestro, entendemos que es un presupuesto social, un presupuesto de carácter como mínimo que se puede caracterizar de progresista y que contribuya a que el ayuntamiento pueda seguir manteniendo los servicios y una política social mínima en Linares y que también ayuda fundamentalmente a las situaciones de emergencia social que se dan tipo de vivienda, tipo de emergencia energética, etcétera. Por tanto, además, bueno, decimos que no es un presupuesto solo de Partido Socialista que es nuestro y en buena medida también del Grupo Cirrus que pensamos que mañana va a aprobar el presupuesto y en ese sentido estamos satisfechos del trabajo que se ha realizado por parte de los técnicos y por parte de los grupos municipales que hemos participado en la confección de este presupuesto.